Listo. Vamos a ver qué tal es esta experiencia. Oh, wow, qué bien se ve. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ok. Se ve muy bien esta. Se ve muy, muy bien. Dame un cuento. ¡Ah, la dificultad! ¡Qué bien! Dame un cuento. Es para los jugadores que quieren vivir la historia sin enfrentarse a un gran desafío. Dame una experiencia equilibrada. Es para los jugadores que quieren un desafío razonable en la aventura. Dame un desafío. Es para aquellos que quieren una experiencia de combate más exigente. Dame God of War. Es para aquellos que quieren el juego en la dificultad máxima, en la que necesitarán reflejos y estrategias casi divinos. Nota. Esta dificultad no podrá cambiarse durante la partida. Deberás comenzar una nueva para cambiar la dificultad. ¿Qué onda? ¿Son los hombres o payasos? Pero yo soy un pinche payaso. Oh, wow. R1. Oh, wow. Oh, wow. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy algo! ¡Gracias! Estoy con clock дисión en el que juego es español el el que juegue en español esta cosa porque al final de cuentas las poses das la voz del actor que le dio vida a Gratos Es magnífica Ya es suficiente Padre ¿Qué? ¿Cambió algo? El bosque se percibe diferente Ahora Todo es diferente, niño No te preocupes por eso Sí, señor No te preocupes Enzo Fortuny Wow Qué bien No recuerdo qué Vos ha hecho Pero qué chido Ese fue el último Coriparlo Es aquí que veo a mi madre Es aquí que veo a mi padre Es aquí que me llaman 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 Está lista No, 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 no No, no, no No, no, no Música Música Lo lamento. Música Aprieta. Este cuchillo era de ella. Música Es tuyo. Te enseñó a casar. Lo que sabía. Muéstrame. ¿Ahora? Ahora. ¿Qué vamos a casar? Tu casa es un ciervo. ¿Por dónde? En la dirección del ciervo. Muy bien. Ah... Por aquí. Padre, ¿por qué estamos haciendo esto ahora? Debo saber que resistirás el viaje. ¿Vamos a la montaña? Depende de ti. A casar. ¿Qué encontraste? Huellas. Pero no de ciervo. Seguiré buscando. Ok. Oh, ¿qué es eso? Muy bien. Tengo un diario. Creo que puede ser parte de un conjunto si encontráramos más. Si, sabe la pena. ¿Más huellas? Sí. Pero son muy redondas. Quizás son de jabalí salvaje. Bien. Ah. ¿Y ahora qué? Por aquí, niño. ¡Arre! Dios mío. Qué horrible dobla. ¡Ey! Huellas de ciervo. ¡Frescas! Por aquí. ¡Aquí! ¡Cálmate, niño! Perdón. Estás cazando un ciervo, no persiguiéndolo. Sí, padre. Rompió el puente. ¿Cómo vamos a cruzar? A un lado. Oh, muy bien. Oh, wow. ¡Ahí está! No me gusta el doblaje. Je, 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 je. Búscalo. Dije. No, no estás listo. ¡Atrás! Debe! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Enzima de ti! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck! Oh diablos Está demasiado complicado Maldita sea Va a ser un largo camino Oh El escuro es con L1 No Porque es con R1 Chingada madre Puta madre No ¡Arriba! ¡Arriba!